Gracias, Iskeri Casco. Bueno, tengo muy poco tiempo para explicar algo bastante grande, que ha llevado un año de proyecto y luego otro más para sacar unos resultados, vamos a decir, estructurados. Y quería decir, bueno, primero agradecer a todo el mundo, especialmente a Alicia y Stiveriz, que han sido extraordinarias en permitir que todo esto funcione. Y en organizar también esta sesión. Y quiero leer el título de mi presentación porque es muy largo y tiene mucha enjundia en sí mismo ya. Lo que nos ha tocado hacer en este proyecto, Flux Society, buen conocer, es una especie de meta innovación. Y voy a explicar primero el marco teórico y social en el que se ha dado y luego pasar a explicar un poco cómo se ha dado esta meta innovación. Y digo meta innovación porque nos ha tocado innovar en los procedimientos para elaborar políticas públicas e identificar modelos económicos sostenibles basados en la innovación abierta, precisamente. Entonces, este es un poco el reto al que nos hemos enfrentado. Todo lo que yo presento aquí, pues no es el fruto de... En fin, yo soy un canalizador, vamos a decir, de complejidad, de saberes y de flujos de conocimiento e innovación que se dan sobre todo en la red y también en muchas comunidades productivas en Latinoamérica, pero también en Europa y el resto del mundo. Y el marco narrativo en el que se inserta este proyecto es el de una serie, en concreto en Ecuador, un país que vive una transformación importante después de expulsar a nueve presidentes corruptos y que pone en marcha una nueva constitución en la que se reconoce a la naturaleza, entendida como ecosistema ilustrado claramente en lo que es la Amazonía, pues un sujeto de derechos. Esto es una innovación jurídica extraordinaria, pero también recoge de alguna manera un concepto por lo común, por lo natural como sujeto de derechos y, como todas sabemos, el ser humano está insertado en dos naturalezas, la naturaleza biológica, la fisiológica nuestra, y la segunda naturaleza del ser humano, que no comparten muchos animales, aunque algunos, digamos, que tímidamente se acercan a algunas capacidades humanas, pues es la segunda naturaleza, es la cultura y el conocimiento. Entonces nuestra idea era que la Pachamama, que es esta noción casi mitológica de la naturaleza que es sujeto de derechos allí en Ecuador, extender este concepto a la noosfera, a todo el ecosistema del conocimiento vivo que existe en Ecuador, pero también en el resto del mundo. Ecuador tiene un problema económico, Ecuador tiene una economía extractivista en términos de petróleo y quiere utilizar, además que no es de mucha calidad, y le va a durar poco tiempo, y tiene una preocupación por innovar y reconstruir su tejido productivo, y es, vamos a decir, mandato popular, o también a través de metodologías participativas, cada cuatro años el Estado plurinacional que es Ecuador desarrolla un plan nacional del buen vivir, que se llama, y dentro de este plan, pues la economía social del conocimiento común y abierto es un eje fundamental. Pero se enfrenta a una dificultad grande, que comentaba David también, una inercia importante, que, vale, me dicen que no me aleje del micrófono, bien, continúo, que es la del capitalismo cognitivo, la nueva economía basada en valores intangibles, en el copyright, en las patentes, etc., que hoy en día, voy muy brevemente a resumir, pues hoy en día llega a alcanzar hasta el 84% del mercado de valores, de lo que es la bolsa, de los circuitos financieros internacionales, el 84% no es petróleo ni coches, sino, si es en la parte de coches, es el diseño de los coches, o el valor de marca, en fin, todo lo que cubre el concepto de propiedad intelectual y otros activos intangibles. Este esquema, que me voy a guiar muy brevemente, nos muestra en el eje vertical las formas de control de un proceso, de un proceso económico, puede ser un control centralizado o un control distribuido, podemos pensar en el corte inglés o en el mercado de la ribera, estando en Bilbao, y en el eje horizontal, izquierda-derecha, es aquello que genera un beneficio privado a los inversores de una corporación, por ejemplo, y en la parte izquierda, el beneficio común, que son mejores calidad de vida a las personas, mejores capacidades de desarrollar su proyecto de vida, etc. Y hoy en día, en el cuadro superior derecho de las economías del conocimiento, pues tenemos a grandes corporaciones como Sony, Disney, Microsoft, en fin, hay todo que incluye lo corporal también y lo psicológico, como Novartis o Monsanto, la alimentación, pero hay todo un despliegue de empresas que producen servicios o producen, sobre todo, productos en este caso, y últimamente empiezan a destacar en el mercado internacional tendencias corporativas que nos ofrecen servicios gratuitos, pero que extraen el valor de los datos y el contenido comunicativo y la atención también de la sociedad, de las personas, que componemos esta sociedad. Entonces, lo que vemos aquí es una dinámica en la que se extrae valor de la sociedad, que se acumula cada vez más en unas pocas empresas, porque van comprando todas las startups, todas las ideas innovativas pequeñas, las suelen subsumir en sus propios conglomerados corporativos, y que ejercen un control cada vez mayor sobre la dinámica social productiva e innovativa. No me voy a extender mucho, porque ya conocemos un poco este sistema, es el que domina hoy en día, pero existen alternativas reales a estas formas de capitalismo cognitivo y que giran en torno a lo que se llama el copilet, el conocimiento común y abierto, y algunos aspectos, por ejemplo, la iniciativa que estaba comentando OpenBas, que David tiene un desarrollo en esta clave, que es algo bastante innovador y revolucionario en el sentido de que transforma las relaciones de producción clásicas en las que hemos conocido y vivido hasta hoy en día. Estas formas de innovación y de economía del conocimiento ocupan la franja inferior izquierda de estos ejes que he presentado antes, y luego le vamos a dedicar un poquito de tiempo. No es una utopía marginal todo esto, es, como decía David, incluso una necesidad hoy en día de las empresas también, abrir sus formas de funcionamiento a la innovación abierta, y tenemos ejemplos extraordinarios de cómo funciona esto, por ejemplo, las redes peer-to-peer ya en el año 2010, a nivel de distribución de conocimiento, pues se suponían el 53% de todo el tráfico global de Internet. Y, bueno, me dicen que me queda poco tiempo, quería explicar también el software libre, por ejemplo, una vez que se traduce en términos economicistas clásicos, pues supone el coste de producción de todo el software libre en uno de sus sistemas de empaquetado y distribución, que es Debian, pues se alcanza los 20.000 millones de dólares norteamericanos, la capacidad productiva y el ahorro que supone, por ejemplo, la Unión Europea, de acuerdo con el CENATIC, el uso de software libre asciende a 114.000 millones de euros al año, la Wikipedia es un ejemplo extraordinario de innovación abierta y de producción colaborativa, cuyo valor de mercado sería hoy en día extraordinario, alcanzando unos 100.000 millones de dólares, incluyendo su base de usuario, su valor de marca, etc. Entonces, lo que vemos realmente es que la innovación abierta y la economía colaborativa de carácter copyleft o de libre copia y distribución y modificación, pues supone un motor económico importantísimo ahí donde se ha aplicado. No me extiendo más, hay más de mil millones de obras culturales hoy en día que se distribuyen con licencias Creative Commons, su crecimiento es exponencial. El problema al que nos enfrentamos precisamente es cómo hacer que una economía nueva en un Estado, una economía que se quiere reinventar o que se quiere alimentar de cierta manera, recorte las dependencias respecto de grandes corporaciones que en su inmensa mayoría son norteamericanas, hay unas pocas europeas, y pueda ser capaz de promover y regar las formas de producción y de innovación que parten de abajo arriba y de una manera no excluyente beneficie al conjunto de la sociedad. Lo que en términos del imaginario colectivo en Ecuador supone alimentar y crear un círculo virtuoso entre el buen vivir y el buen conocer. Pero cómo hacer esto, y aquí es donde entra el reto de Flox Society, me quedan apenas tres minutos para explicarlo, pero lo que quisimos y lo que hemos conseguido hacer es lanzar un proyecto de investigación colaborativa, coordinar un proyecto de diseño participativo de políticas públicas en cuatro capas o, perdón, en cinco grandes ejes en las que se puede estructurar la sociedad del conocimiento, infraestructuras técnicas abiertas, infraestructuras de las comunidades, el desarrollo del talento humano, donde entrarían la ciencia, la educación, etc., las capacidades productivas de tipo industrial y nuevas formas de institucionalidad. Bueno, esto se estructuró en una serie de documentos y lo que quiero mostraros aquí, que seguramente no se pueda ver muy bien, pero os lo voy a describir. Esta es, digamos, la gran gráfica que muestra el flujo innovador y colaborativo. A la izquierda, arriba, hay un grupo de expertos internacionales que se hizo un llamamiento internacional para que contribuyeran y abajo la sociedad civil y en la izquierda este grupo de aquí supondría el grupo promotor y coordinador de todo el proceso y dividimos el proceso de innovación en diferentes capas. Cada capa es un ámbito de coordinación y de colaboración. En la capa inferior está lo que es una reunión presencial, una conferencia, pero sobre todo mesas de trabajo y de diálogo y de discusión y también de producción y escritura colaborativa. En la segunda capa es MAMBER, que es un sistema que permite, como Skype o Google Hangouts, unir a muchas personas en una conversación virtual. La tercera capa son PADS, que son herramientas de escritura colaborativa, donde cada persona aparece con un color y se puede ir escribiendo colaborativamente un documento. La anteúltima capa es más conocida para la mayoría de vosotras, que es el wiki, media wiki es la herramienta que está detrás de Wikipedia y que permite esta edición colaborativa también de manera asíncrona. Y finalmente la página web como espacio de publicación de resultados. Y a través de todas estas capas hubo toda una serie de procesos de elaboración de borradores, de discusión con grupos de expertos, también con instituciones públicas, con comunidades indígenas a comunidades agrícolas a lo largo y ancho de Ecuador. Y finalmente es muy importante la cumbre del Buen Conocer, donde nos dimos cita a unas 200 personas en 14 mesas de trabajo para discutir ya de una manera coordinada cada uno de los borradores de documentos de políticas públicas. Y finalmente, pues todo un sistema de revisión entre pares, típico de los procesos científicos de validación de resultados, que dieron pie a un libro. La estructura organizativa ha sido bastante compleja, pero para que os hagáis una idea, además de lo que sería la presencia física de un grupo coordinador de unas 15 personas en el Instituto de Datos Estudios Nacionales en Quito, había toda una serie de listas de correo que se inspiran bastante en la forma de funcionamiento del software libre, que creo que luego tenemos alguna charla que nos ilustrará sobre eso. Y ya termino simplemente con un par de transparencias. Esto es una gráfica de todo el proceso de intercambio de correos electrónicos para poder coordinar todo el proceso, tanto la investigación, que veis que ocupó la mayor parte de lo que serían los procesos de comunicación y las redes de comunicación, como el proceso de comunicación, de los resultados y de todo el proceso y la coordinación, vamos a decir, más burocrática, institucional y política de todo el proyecto. En total, pues son miles de correos y los resultados totales han sido impresionantes. Solamente voy a centrarme en una cifra. Han participado en todo el proceso de innovación de políticas públicas más de 1.500 personas y 54 instituciones, de las cuales prácticamente la mitad eran ecuatorianas y la otra mitad internacionales. Y finalmente, pues hemos publicado un libro que os animo a que lo veáis y este libro ha servido de insumo para un nuevo código orgánico de economía social del conocimiento, que ha sido un proyecto muy importante en Ecuador para diseñar toda una serie de leyes y reglamentos para poder, bueno, pues alimentar esta nueva economía y que se ha hecho también a través de un wiki. El wiki ha sido la forma de redactar esta ley de manera colaborativa y con esto termino ya. Mi Esker, no dejéis de visitar un poco el resultado de todo este proceso donde también detallamos con más detalle, valga la redundancia, todo el proceso colaborativo de innovación abierta que ha podido dar pie a este resultado que son 800 páginas de documentos de políticas públicas que están accesibles con licencias abiertas para quien quiera. ¡Skerigas con!